El yam de Sempio es el ingrediente que nos aporta a nuestros platos eso que siempre buscamos, que tengan alma. Estos productos se adaptan muy bien porque refuerzan de manera sutil y porque dan juego, dan diversidad. Redondear, realzar, dar connotaciones de sabroso. Aporta esa profundidad de sabor, se integra súper bien. No veo problema de que el hecho de que prácticamente sea un producto conocido hoy para que sea aplicado mañana. Parece pues hoy maravilloso. Me gustan mucho a mí además las cosas fermentadas. Aportan muchas características especiales, aromas y un sabor especial. Que hace que tu cocina se convierta en una cocina más diversa. El yam te da la posibilidad de encajar donde quieras. Por primera vez es estudiar un ingrediente ajeno a nuestra cultura, a la cultura occidental. Y tratar de adaptarla a la cultura propia. ¿Qué pasa si hacemos una tortilla de patatas con denjang? ¿Qué pasa si hacemos un gazpacho con gochujang? ¿Qué sucede? No se trata de hacer una tortilla de patatas exótica. Se trata de mejorar la tortilla que ya tenemos. Encontrar sabores que de otra forma no te fijas en ellos, que están allí y que el yam los realza. El yam es la herramienta que permite que la dieta a base de vegetales sea muy variada. Parece que facilitan un poco el consumo de vegetales en la gente que no suele consumir los vegetales que necesitaría consumir. ¿Cómo podemos hacer que el yam sea una oportunidad, sea un beneficio a la hora de construir estos platos? La conclusión es, el uso del yam en la cocina europea es bastante diferente del uso del yam en la cocina coreana. Yo os tengo que confesar que lo usamos en algunas elaboraciones del restaurante, pero también en mi casa. Me ha parecido de lo más increíble que he visto en los últimos años. Y no tiene límites de ninguna clase. Con los yam me siento muy cómodo. Me gustan los yam, me gustan los matices, las singularidades que tienen, lo que me aportan a los platos. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina que yo hago. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina. Yo no tengo dudas acerca de las posibilidades de su utilización en la cocina. Gracias.